El día de hoy vamos a platicar del tema de simulación, del método de simulación de Smooth Particle Hydrodynamics o el SPH, como se conoce. Pero antes, quisiera dar una breve introducción de Quimeca, ¿quiénes somos? Bueno, pues, Quimeca.net es una empresa 100% mexicana con más de 15 años de experiencia. Es partner autorizado y centro certificador de Dasol Systems, líder mundial en desarrollo de soluciones CAD, CAE y CAMP. Quimeca ofrece servicios de venta y capacitación de software CAD, CAE. Soluciones en materia de diseño, análisis y validación de piezas, ensambles y mecanismos. Construcción, también hacemos construcción de bancos de pruebas, sistemas y subsistemas. Y también tenemos una rama de maquinados CNC, moldes y piezas especiales. Bien. Entrando al tema, Smooth Particle Hydrodynamics o el SPH es un método de simulación sin malla lagrangiana que actualmente es utilizado en diferentes campos de aplicación, como lo son la astrofísica, que originalmente así nació este método para solucionar problemas astrofísicos. En la mecánica de sólidos, dinámica de fluidos, vulcanología, entre otros. Entonces, así nació este método. Bueno, los astrofísicos no hallaban cómo simular el colapso de galaxias y planetas y empezaron a desarrollar un método para poder simular qué es lo que pasaba, así como vemos en el video. ¿Qué es lo que pasaba si dos masas, en este caso del tamaño de planetas, colisionaban? ¿Cuál era, qué era lo que pasaba? Entonces, simularon este, o más bien desarrollaron este método de simulación. Bien. El método SPH comparado con el método de análisis CFD, o sea el Computational Fluid Dynamics, se diferencia principalmente sobre la base de la descripción euleriana. comparado con los métodos experimentales, los enfoques numéricos nos dan una manera más simple de simular el comportamiento de los fluidos y los resultados son considerablemente confiables y precisos. En la figura de abajo vemos cómo son estos dos métodos, el euleriano que es con una malla y los sistemas de coordenadas se mueven en las fronteras de los fluidos. en las fronteras de dicha malla, de cada polígono de malla, y en la del SPH, pues las coordenadas se mueven junto con las partículas. El ejemplo que se muestra en la figura que sigue, la figura número uno que sigue, contrasta los dos enfoques de los cuales estamos hablando. Ambas representaciones discretas modelan la configuración inicial de un cuerpo de fluido dentro de un envase. El modelo de la izquierda es una malla de tetraedros tradicional del volumen ocupado por el fluido. A la derecha, el mismo, la figura de la derecha, el mismo volumen está representado por una colección de puntos discretos. Tengamos en cuenta que en el último caso, en la segunda figura, no hay bordes que conecten los puntos, ya que estos puntos, que son pseudopartículas, no requieren la definición de conectividad de elementos de múltiples nodos, como es el primer caso, como es el caso de la representación tradicional de elementos finitos de la izquierda. Una alternativa a la definición directa de elementos de partículas es definir elementos finitos, continuos, convencionales y convertirlos automáticamente en elementos de partículas al comienzo del análisis o durante el análisis, como lo explica en conversión de elementos finitos a partículas SPH. Es decir, hacemos la malla, la malla tradicional y convertimos esa malla a elementos SPH o de partículas. SPH es un esquema de modelado completamente lagrangiano que permite la discretización de un conjunto prescrito de ecuaciones continuas, interporando las propiedades directamente en un conjunto discreto de puntos distribuidos en el dominio de la solución. Sin la necesidad de definir una malla espacial, lo que vimos en el ejemplo anterior. La naturaleza lagrangiana del método, asociada a la ausencia de malla fija, es su principal fortaleza. Es decir, no tenemos las limitaciones de cada tetraedo. Las dificultades asociadas con el flujo de fluidos y los problemas estructurales que involucran grandes deformaciones y superficies libres se resuelven de una manera relativamente natural. Es decir, donde tenemos deformaciones bastante, pues muy grandes, se pueden resolver con este método SPH. Y bueno, aquí lo vemos, el método SPH generalmente es visto desde el punto de vista de ser la simulación de una masa a granel en movimiento. SPH es recomendable en los casos en que los métodos tradicionales de FEM y PDM fallan o son ineficientes. Por ejemplo, en los casos donde los flujos son extremadamente turbulentos, donde el método CFD no puede cubrir. Por ejemplo, la simulación de un oleaje. En un oleaje, pues son grandes cantidades de masa, las interacciones entre las partículas pueden generar incluso burbujas. Las burbujas pueden afectar la viscosidad del agua, si simulamos un oleaje de agua. Entonces, todos esos elementos, pues no son, no es recomendable o no se pueden resolver con un método de malla. Se hacen por el método SPH. Perdón. Eventualmente el método SPH se ha convertido en una herramienta muy popular en simulaciones complejas. Por ejemplo, en donde hay grandes cambios de densidades, lo comentábamos en la formación de estrellas, por ejemplo. En donde hay multifase, en una erupción volcánica, hay varias fases de la materia. O en colisiones de cuerpos muy grandes y a grandes velocidades. Por ejemplo, en la balística, en las ondas de choque. Como se mencionó, las primeras aplicaciones de SPH fueron enfocadas a la dinámica de fluidos. Desde entonces, sus aplicaciones se han extendido a la simulación de fracturas de sólidos frágiles, el metalforming, lo que es forja y estampado, impactos a alta o a hipervelocidad, como aquí lo vemos en este GIF. Es una bala atravesando una superficie, un material. Y también en fenómenos de explosión causados por detonación o explosivos. También ahí se puede utilizar el método SPH. En este caso, en el caso de la figura, de la animación que tenemos aquí abajo, pues es una bala atravesando una superficie, en donde vemos que se pueden utilizar los dos tipos de análisis, donde en el círculo, en el círculo exterior que afecta la bala, está simulado, o más bien está con partículas SPH, con el método SPH. Y todo lo demás que se ve en azul, está con la malla tradicional. De tal manera que se pueden combinar los dos métodos, el lagranquiano y el euleriano. SPH. La novedad de SPH se presenta en un método específico para el arreglo de interpolación y la diferenciación dentro de una malla irregular de movimiento macroscópico de partículas. Esto ya lo vamos a ver ya directamente para Abacus, que es la solución que nosotros estamos promocionando. Debido a que la conectividad nodal no es fija, se evita la distorsión severa de los elementos. Por lo tanto, la formulación permite muy altos gradientes de tensión. SPH incorpora los mecanismos para la disipación de energía por viscosidad que convierte en el trabajo en calor. De tal manera que en este método, la conservación de la energía, la masa y momento lineal son satisfechas o satisfechos con exactitud. El análisis SPH es una capacidad de Abacus explicit implementada para modelos tridimensionales. Los modelos axisimétricos pueden ser modelados usando secciones tipo cuña o de rebanada de pastel y con condiciones simétricas de frontera. Cualquier material a modelar está disponible en Abacus explicit, incluyendo materiales definidos por el usuario, materiales especiales, aleaciones especiales, fórmulas especiales que el usuario vaya a simular. Las condiciones iniciales y de frontera pueden ser especificadas por cualquier modelo lagranquiano. Las cargas nodales pueden ser aplicadas de la manera usual. La única carga que debe ser distribuida uniformemente es la gravedad. Las partículas pueden ser visualizadas en Abacus cae. Aquí vemos una simulación que nosotros hicimos en Quimeca. Es la simulación de la caída de un envase y su comportamiento desde cierta distancia, su comportamiento y sus deformaciones. Tanto el comportamiento, la deformación del envase, que es con una malla tradicional, como con el comportamiento del fluido dentro de este envase, qué es lo que pasa, cómo se deforma y qué puede pasar incluso hasta hay un derrame. Se ve que hay partículas que salen del envase. Hay un derrame de líquido. Para esto son estas simulaciones. Hay algunas limitaciones de SPH para resolver dentro de Abacus. Algunas son los análisis son menos precisos en general que los análisis de elementos finitos de Lagrang. Cuando la deformación no es demasiado severa y los elementos no están distorsionados. En regímenes de deformación más altos, los análisis eulerianos y lagrangianos acoplados también son generalmente más precisos. El método SPH debe usarse principalmente en los casos en que el método de elementos finitos convencional o el método acoplado a Euleriano Lagrangiano han alcanzado sus limitaciones inherentes y son muy costosos, prohibitivamente costosos. La interacción de cuerpos de distintos materiales no puede ser modelada. Las partículas SPH solo pueden interactuar entre ellas si han sido definidas con la misma sección. Es decir, no se pueden hacer mezclas de materiales, es una limitante. Y las secciones deben ser del mismo tamaño de las partículas. Bien, esto es como introducción. Mi nombre, pues ahí lo ven, mi contacto. Sí, les agradezco por su atención, es todo de mi parte. Y vamos a ver unos ejemplos que nos va a hacer una demostración. Y pues paso las cámaras y micrófonos con él. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Luis García. El día de hoy les voy a mostrar los pasos para llegar a una simulación. En este caso, la simulación es interacción fluido-estructura. Pero vamos a involucrar lo que es la... No vamos a usar este elemento euloriano-lagrangiano. En este caso vamos a hacer la simulación de elementos lagrangianos que van a ser los que representan la botella. Y elementos partícula o smooth particle hydrodynamics que van a representar el agua. Esta simulación ya la ejecutamos, tarda cuatro horas en resolver, pero voy a hacer los pasos para que ustedes vean que sencillo es hacer este tipo de simulaciones. Los pasos que hagamos van a representar, van a ser suficientes para hacer cualquier tipo de análisis, interacción fluido-estructura. Algo que es importante mencionar es que esta simulación, interacción fluido-estructura se desarrolla 100% en Abacus. No necesitamos un software especial CFD acoplado al Abacus en la parte estructural. Todo esto se resuelve dentro del mismo modelo, del mismo solver, que es el Abacus explicit. Bueno, aquí está el modelo, pero voy a crear uno nuevo para que veamos los pasos que hay que hacer. Entonces, vamos a empezar creando los modelos. Aquí abajo tenemos un piso. En este caso son elementos shell rígidos. Entonces vamos a ver cómo hacemos todo este proceso. Entonces, aquí vamos a crear primero una pieza. Esta pieza la voy a llamar botella. Esta botella va a ser del dominio tridimensional. Como lo comentó Enrique, los elementos partícula o smooth particle hybrid dynamics solo los vamos a poder modelar de forma tridimensional. En lo que son las mallas lagrangianas podemos hacer la simplificación de 2D. En este caso, en malla lagrangiana usaríamos elementos de esfuerzo plano de formación plana cuando son muy largos. O axisimétricos cuando tiene un eje de simetría. En el caso de smooth particle hydrodynamics no podemos hacer axisimétricos o de 2D. Siempre tiene que ser 3D. Entonces, la botella la voy a hacer también en el dominio 3D. La voy a generar como sólido para que podamos obtener la parte interna del fluido. Y luego la voy a convertir en, la voy a hacer hueca. Entonces, vamos a partir con una sección rectangular. De, en el modelo que acabamos de ver pues es un, tiene unas dimensiones grandes. Del tamaño que le corresponden. Digamos que son, las unidades que estoy usando son milímetros. Digamos que son 100 milímetros. Ok. Y de ancho vamos a ponerle 50 milímetros. Y esa sería, conforme voy a empezar a hacer la botella. Después voy a hacer algunos cortes. Y después voy a hacer algunos cortes. Para que podamos llegar a la, a la configuración final. Le voy a poner igual 50 de, de fondo. Esa sería la, creo que 50 es mucho. Lo bueno de esto es que la, Abacus es paramétrico. Entonces aquí queda el, el parámetro de extrusión. De 50 milímetros lo voy a bajar a 25. Y se va a ajustar. Ya se ajustó. Entonces ahora voy a hacer unos cortecitos para que. Más o menos tengamos la, la botella. Aquí vamos a agregar algunas restricciones. Horizontal, horizontal. Y vamos a agregar unas dimensiones. Por ejemplo, de aquí, aquí vamos a ponerle 10 milímetros. Y aquí vamos a ponerle 10 milímetros. Y aquí vamos a ponerle un milímetro para garantizar que haga el corte. Y aquí, de aquí a este fondo vamos a ponerle 40. Son dimensiones aleatorias, simplemente quiero hacer un corte. De hecho me estoy equivocando porque lo que quiero hacer es quitar estos triángulos de acá. Entonces tiene que venir la pieza de corte en esta dirección. Y tengo que quitar esta, esta de aquí. Entonces ahora sí va a eliminar lo que está afuera. A través de todo. Ahí sería un primer corte. Después agregamos radios. Vamos a hacer otro corte de este lado. Más o menos ahí. Tendríamos una biometría más o menos. Y vamos a hacer unos radios para que se quede un poquito mejor la pieza. Ahí vamos a ver. Vamos a ponerle un radio de 15. De 10. 15 fue mucho. Ah, ok. Es mucho el radio. Vamos a bajarle a 5. Ahí más o menos ya se ve mejor. Ok. Y este, vamos a hacer otros radios aquí al fondo. Creo que continúe el ángulo. Igual fue muy pequeño. Vamos a ponerle 5. y vamos a agregar otros radios aquí. Y vamos a agregar otros radios aquí. El ángulo es diferente. Por eso no sale. Vamos a cambiar esta extrusión. No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Parece que ya. Ahí está. Ahora sí hacemos los radios. Este de aquí. A ver, ahí ya están todos. Aquí no está saliendo bien. Está mal el corte. No está centrado. Vamos a poner entonces una cota. 10, 10, ya están. Esta línea no es horizontal. Ahí está. A ver, aquí tiene que coincidir. Sí. Y acá también. Ya está. Vamos a ponerle radio de 3. De 5. Bueno, la me quedó muy delgadita acá arriba, pero no importa. Por ángulo 5. Por ángulo 5. Y quizás aquí otros. Ahí nos quedaría más o menos la botellita. Ok. Bueno. Entonces, este... Lo que procedería aquí ya es sería la parte sólida. Necesitaríamos... No lo voy a hacer exactamente igual. Me va a llevar más tiempo. Ahora vamos a crear una pieza que se llame piso. Pero esa la voy a crear como discreta rígida. Igual en el dominio tridimensional. Y va a ser por extrusión. Entonces, simplemente voy a crear una línea. Tiene que haber sido shell extrusión. Ahora sí. Hacemos la línea. Y la extrusión. Esto puede ser 40. Ya tengo la línea. Como es un cuerpo rígido, necesito un punto de referencia. Un reference point. Y bueno. Esas serían las dos piezas que necesitamos. Voy a necesitar una pieza más. Voy a llamar cubo. Para poder hacer la parte interna. Sólido por extrusión. Y vamos a crear el cubo. Vamos a darle... Va a ser una pieza pequeña. Simplemente para poder sacar el volumen interno. De la pieza. De la botella. Y ya el fluido que está dentro de la botella. Bueno, vamos a crear las propiedades. Ya tengo aquí mi librería. Tengo un materiales del plástico. Lo voy a agregar. Y las materiales... Las propiedades del fluido. Vamos a ver esas propiedades. Aquí están las propiedades del fluido. Lo que necesitamos es la densidad. Las unidades son milímetros. Newton. Tonelada. Segundo. Entonces, aquí lo que tenemos es 9.96 por 10 a la menos... Por 10 a la menos 10. E a la menos 10. Tonelada sobre milímetro cúbico. Y esta es la ecuación de estado. El C0. Es la formulación USUP para velocidad y presión. Entonces, aquí lo que necesitamos es la velocidad de propagación del ruido o la onda acústica en el medio, que es el agua, que son 145 mil milímetros por segundo. Esa velocidad se propaga. Bueno, estos parámetros no los usamos ahorita. Esa es la ecuación de estado para definir el fluido. Y las propiedades del plástico. Definimos la densidad. 8.7 por 10 a la menos 10. Módulo de elasticidad. 903 megapascales. 0.9 gigapascales. Muy suavecito. La relación de Poisson 0.39. Y la deformación plástica. En este caso, a partir de la resistencia a la cedencia, apenas con 8 megapascales vamos a tener deformación plástica. Y la ruptura o la máxima se daría hasta 26 megapascales. Es un plástico. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esas dos propiedades. Vamos a hacer el ensamble. Dentro del ensamble necesito el piso. Necesitamos la botella. Y vamos a poner este cubo. A ver, aquí pasa el cubo. Solo otro rígito que no... Ah, lo puse como rígido. Ok. Entonces, el cubo lo tengo que cambiar a que sea deformable. Me equivoqué ahí. Entonces, bueno, vamos a introducir el cubo para que nos pueda dar el volumen. Están las instancias. Entonces, no voy a plenar toda la botella porque si no se va a tardar mucho en resolver. Simplemente vamos a usarlo para poder... A definir un volumen pequeño en esa botella. Entonces, vamos a orientar la botella. Más o menos en el ejemplo está inclinada. Vamos a inclinarla. Voy a usar como punto de rotación. Voy a usar un vector unitario. El vector, la punta del vector inicia en el origen. Voy a rotar respecto a Z. Entonces, con que ponga un vector unitario en Z, aquí vamos a ponerle 1. La punta del vector final termina en 0X, 0Y, 0Z. Perdón, 1Z. Y entonces vamos a rotarlo, digamos unos 30 grados. No me parece que fue mucho. Vamos a ponerle 15. Vamos a ponerlo así de... Con 15 grados. Creo que es algo bastante bueno. Solo me faltaría más o menos... Voy a hacer más grande el cubo para que podamos definir. Para que no quede tan vacío. Entonces, vamos a mover esta línea. Y en el ensamble, ahí está. Ahora nos faltaría... Está muy al raso. Vamos a desplazarlo un poquito. Vamos a trasladarlo más o menos a la venta. Vamos a trasladarlo. Este está pidiendo... Y aquí... Ahí está. Muy bien. Ya con esto vamos a tener... El este... El volumen. Entonces, lo que voy a hacer es una operación... Bulliana. De... Para que esta parte sea el... La intersección de esos dos sea el... El volumen de agua. Entonces, vamos a poner aquí... Vamos a unir... El fluido. Entonces, vamos a cortar. Vamos a cortar... A esta superficie. A ese volumen le quitamos el... Ya tengo ahí. Esto tendría que ser el... El volumen de agua. Pero le tengo que hacer unos arreglos pequeños. Entonces, vamos aquí a parte. Y aquí... La parte 1 que es lo que me generó. Vamos a borrar las superficies. Porque es el negativo lo que necesito. Ahí está. Y ahora tenemos que... Cubrir... Esta parte. Ahora sí. Ese es el volumen que necesito. Pero ahorita es... Simplemente son superficies huecas. Para hacerlo volumen. Uso esta herramienta de aquí. Que dice... Crear un sólido a partir de shells. Bueno, estas superficies... Se consideran shells. Entonces, vamos ahora a decir... Que todo eso es un... Un volumen. Y si le cambio aquí a celdas... Ya lo selecciona como volumen. Entonces, ahora sí ya puedo tener... Mi volumen. Que es el... El agua que necesito. El piso lo voy a mostrar. Ahí está el piso. Y necesitamos la botella. Solo que ahora la botella... Es sólida. Pero la voy a convertir... En shell. Repito. No lleno toda la botella... Para que no tarde tanto en resolver. Pero... El volumen. La cantidad de agua... La definimos con operación bullena... Que acabamos de hacer. Entonces, ahora lo que me falta... Es que la botella... Sea shell. Vamos a... Borrar. Aquí le falta más detalles. No la... Como sale. Pero bueno, supongamos que ya... Esa es nuestra botella. Ese es el recipiente. A este recipiente... Le vamos a dar espesor. Ahora bien. Vamos a... Las propiedades. Entonces... Ya tengo aquí el material... Fluido y el plástico. El agua. Y vamos a crear una sección. Una sección sólida. Y esa sección sólida... Que es el volumen original. La pieza roja que teníamos ahorita. Va a ser el fluido. Y le vamos a poner homogéneo. Lo vamos a tratar primero... Como lagrangiano. Pero ahorita... Vamos a ver un truco. Para convertirlo a partículas. Ok. Entonces... Esa es la primera sección. La segunda sección... Sería el shell... Que va a representar el plástico. Esta. Entonces... Sección shell plástico. Categoría shell homogéneo. Y vamos a darle de espesor un milímetro. Y usa las propiedades del plástico. Este es el espesor del shell. Ahora sí, ya tengo aquí la botella. Vamos a asignarle... Estaba todas estas superficies. El shell... Vamos a decirle que esto es el... Top. Es el bottom. El espesor se tiene que ir hacia afuera para que no haya interferencia con el fluido. Entonces aquí voy a ir a View, Part Display Options. Y en este menú le voy a decir Shell Red... Render Shell Thickness. Ahí está. El espesor se fue hacia afuera como lo podemos ver. Este es un error gráfico nada más. Cuando se hace el modelo de elemento finito, la formulación de cascarón delgado va a funcionar bien. Simplemente es para verificar que el espesor no se vaya hacia adentro. Si el espesor se va hacia adentro, va a haber interferencia con el volumen inicial que tenemos. Bueno, ya está. Tenemos la botella. Y ahora necesitamos parte 1, que es el volumen inicial. Entonces aquí le voy a asignar a todo este las propiedades. Me está considerando Shell. Esto no aplica. Esto debe ser sólido. Si es un sólido. Entonces, es que solo tengo sección Shell. Se supone que había creado una sólida. Solid. Sección sólida. Y esto es el fluido. Es que salió de este lado. Fluido. Ok. Ahora sí tengo dos secciones, Shell y fluido. Entonces, a esto de aquí le asignamos la sección sólido con propiedades del fluido. Bien. Ya está ahí. En el ensamble. Ya está. Ahora aquí puede ser... Tenemos un claro entre ellos. Voy a hacer el render del espesor Shell. No debe haber penetración. De hecho, si hay un claro, pues mejor. Nos queda un pequeño claro. Eso está bastante bien. Ya tenemos aquí nuestro ensamble. Y, bueno, el siguiente step es definir las interacciones. Como van a haber muchas partículas, tenemos el algoritmo de contacto elementos GAP. Tenemos que son nodo a nodo. Tenemos la formulación pares de contacto, que son superficies. Pero en este caso van a haber muchas partículas que tienen que entrar en contacto entre ellas. Entonces, vamos a usar el contacto automático de Abacus, que se llama contacto general. Entonces, vamos a usar desde el step inicial, contacto general explícito. Como vamos a resolver con el solver explícito, tiene que ser aquí contacto general explícito. Y solo le decimos que es todo contra todo y no hay ninguna propiedad de contacto. Vamos a definir las propiedades de contacto. En este caso, la propiedad de contacto, vamos a incluir la propiedad de comportamiento tangencial. Vamos a pensar que no hay fricción entre el fluido y el plástico. Entonces, vamos a decir que es sin fricción. Y el comportamiento normal, vamos a decir que es contacto duro. Contacto duro es que no va a penetrar el fluido al plástico. Vamos a permitir que se separen porque el agua puede estar brincando de un lado a otro. Son las únicas dos propiedades que tenemos, pero aquí hay más otras propiedades. Desamortiguamiento, daño, fractura, comportamiento cohesivo, propiedades geométricas, propiedades térmicas, conductividad térmica, generación de calor por la fricción. La energía que se disipa por fricción se convierte en calor y radiación. La parte eléctrica, conductividad eléctrica. En nuestro caso, solo vamos a usar el comportamiento tangencial y el comportamiento normal. Entonces, esa propiedad la hacemos para todo. En este caso, también estoy suponiendo que el contacto entre el plástico y el piso rígido son sin fricción. Bueno, ya está el contacto. Como vieron, fue automático, rápido. Me falta definir el step. En este caso, vamos a crear un step dinámico explícito. Dinámico explícito. Y bueno, el impacto se debe de dar en 0.05 segundos. La no linealidad geométrica siempre está incluida. El incremento automático. No vamos a usar escalamiento de masa. Y bueno, vamos a decir que la viscosidad de estos parámetros están por default. Es más o menos la cantidad de energía que va a disipar por fricción o por amortiguamiento viscoso. Eso ya está calculado. Y es el por default que viene con el solver explícito. La interacción ya la definimos. Vamos a definir las condiciones. Ah, aquí en interacción, el cuerpo rígido, el piso es rígido. Entonces, tengo que definir que es un Rigid Body. Vamos a poner aquí Rigid Body Piso. Entonces, este piso lo vamos a... Los elementos rígidos que estén en esta superficie van a ser controlados por el nodo maestro que va a caer en este Reference Point. Ya está. Esto ya está rígido. Aquí es todo. Ahora vamos a poner las cargas y condiciones de frontera. Vamos a... El piso lo vamos a fijar. Desde el step inicial vamos a decir que este Reference Point lo vamos a poner en empotre. ¿Ok? Todas las traslaciones, todas las rotaciones no se van a mover. Está cuerpo rígido, empotrado. Y... Bueno, vamos a definir la gravedad. Aquí está gravedad. Vamos a ponerle aquí G. Y vamos a definir la gravedad en la dirección Y. En la dirección Y le vamos a poner menos 9810 milímetros por segundo instantáneo. Y también vamos a definir una condición inicial. En este caso la condición inicial se conoce como Predefined Fields en Abacus. Las condiciones iniciales se definen en el tiempo cero. Que es el step inicial. Y vamos a definir una condición de velocidad. Esa condición de velocidad se la vamos a aplicar tanto al plástico como al fluido. Y vamos a ponerle una velocidad negativa, no sé, 10 milímetros por segundo, 100 milímetros. Para que más o menos veamos cómo rebota. Ok, ahí está ya. Pues básicamente es todo. Deben encontrar el equilibrio solito conforme tenga. Me dicen que el step no se cambió el tiempo. Ah, lo puse en descripción. Control X y tiempo total .05. Descripción vamos a poner drop test. Una botella media llena. Y aquí es donde viene el truco. Vamos a hacer las mallas. Esta parte de aquí es el fluido inicial. El color anaranjado dice que no encontró ninguna técnica de mallado. Entonces vamos a decirle que le haga tetraedros. Con eso ya tenemos la técnica. Y el tamaño de elemento dice que es 2.1. Se ve bastante bien. Vamos a hacer la malla. Ahí está la malla. No son muchos elementos. De hecho la voy a hacer más grande para que no se tarde tanto. Van a ser elementos bastante grandes. Pero para que podamos ver los resultados. Aunque ya resolví el que está la botella más llena y con partículas más pequeñas. Pero para que veamos el fenómeno. Entonces estos elementos tetraedros son una técnica de mallado. Ese PH es una técnica sin malla. Sin embargo usamos esta malla de referencia para poder generar las partículas. Para poder generar las partículas aquí en asignación del tipo de elemento. Tenemos la librería de elementos explícito 3D cuadrático o lineal. Y aquí debe de venir este cuadrático no viene. Entonces vamos a cambiarlo a lineal. Dice conversión a partículas. Hay que decirle que sí. Y bueno me mostró este Enrique cuando una bala se impacta en una pared y se fragmenta. Eso para hacer eso se usa deformación o esfuerzos. En este caso voy a usar el tiempo. Desde el tiempo cero se va a convertir en partículas. Y en cada línea isoparamétrica del elemento me va a generar dos partículas. Puedo generar una partícula, siete partículas. Entre más partículas pues más finas, más pequeñas son las partículas. Depende del modelo que vayamos a hacer. Vamos a ponerle dos. Y el kernel de cómo es la distribución cúbica, cuadrática o quinto. En este caso vamos a dejar el cúbico. Ya está. Entonces esto se tiene que convertir a partículas desde el tiempo cero. Ahora eso es el fluido. Vamos a ver la botella. La botella vamos a hacer la malla. Por default dice 3.4. Estos son elementos. Si los revisamos son elementos de la librería explícita. Son elementos shell. Es decir, aplica la teoría de cascarón delgado. Y bueno, aquí hay un detallito. El radio no lo está capturando muy bien. Si vemos el... Voy aquí a forzar a que en estos radios nos genere unos cuatro elementos para que, por un lado, no se penetre el volumen. El volumen del fluido no penetre a los elementos shell de nuestro plástico. Entonces todos estos radios nos vamos a pedir que haga cuatro elementos. Y creo que ya son todos. No me falta este de aquí. Bueno, todos esos que genere... Estoy definiendo una densidad de malla por número de elementos... Entonces ya aquí nos tiene que generar cuatro elementos. Ahí está. Ya está mejor definido los radios de esta pieza. Y el piso, como son discreto rígido, tenemos que generar elementos rígidos. Aquí no importa que sean grandes. Como podemos ver, son elementos discreto rígidos. La R de acá es rigid. Son elementos tridimensionales. Es decir, están en un espacio tridimensional, pero realmente estos son 2D, porque son shell. Y cuatro nodos. Son puros cuadros los que tenemos. Entonces, pues ya me parece que está toda la malla. Definimos el contacto. Definimos el piso rígido, la gravedad, la velocidad inicial. Lo que seguiría sería crear el job. Voy a guardar este modelo. Ah, bueno, ya me lo llamo. Me lo guardo con otro nombre. Lo voy a guardar como... Vamos a ponerle aquí... SPH... Webinar. Y vamos a decir que el directorio donde quiero que resuelva, el directorio de trabajo, sea... SPH... Voy a crear un directorio Webinar. Aquí quiero que guarde los resultados. Y voy a crear un... Job de simulación. Drop test. Usando el modelo 3, que es el que tengo aquí. Y... Vamos a decirle que use... Cuatro CPUs. Es lo más que tiene mi máquina. Resuelve así más rápido. Y vamos a mandar a resolver. Si todo está bien definido, va a empezar a resolver y convertir los elementos tetraedros a partículas. En el momento que hace la conversión, los elementos tetraedros desaparecen. Y se quedan solo las partículas. Bueno, parece que está funcionando. Ya está corriendo el solver explícito. Entonces, en lo que empieza a resolver, en lo que está resolviendo, ya son 11.52. Yo creo que si ustedes tienen alguna pregunta, pueden irlo desarrollando en lo que sale aquí, los primeros resultados. Bueno... Ya está resolviendo. A ver si sí cambié bien el tiempo del step, porque ya deberíamos de tener, empezar a ver resultados. .05. Está bien. Escribió el frame cero, lo cual quiere decir que ya por lo menos podemos ver que hay partículas. Y vamos a ver aquí. Vamos a partir. En el plano Z. Y aquí están las partículas. Abacus siempre va a graficar las partículas como si fueran del mismo tamaño. No, realmente no toman el tamaño del, del tamaño del elemento. Pero aquí podemos controlar ese tamaño. Por ejemplo, 1, 2, 3, 6. Inclusive podría parecer que se está ahí penetrando, pero no, no hay. Entonces, ya está ahí por lo menos, ese es el, sigue resolviendo. Vamos a verificar que la aceleración esté bien. Si la aceleración, si la aceleración se está aplicando bien, todo va hacia abajo y debe de tener una velocidad inicial. Ahí está. La velocidad inicial son 100. Entonces, sería ya nada más cosa de esperar a que empiece a generar los resultados. Ya tiene el frame 1. Entonces, ya podemos ver algo. Sí, ahí está el frame 1. Ahí está. Ya se empezó a desplazar. Debe de encontrar el contacto. Y, este, pues, encontrar las condiciones de equilibrio, o bueno, no de equilibrio, porque es un análisis dinámico. Vamos a ver los esfuerzos. Bien, pues, este, básicamente, ese es la, todos los, los pasos que se requieren para hacer una simulación, interacción, fluido, estructura. En este caso, la estructura estamos usando elementos lagrangianos y el fluido lo estamos representando usando elementos SPH. Es muy particle hydrodynamico. Aquí está ya lo que habíamos resuelto antes. Aquí ya está entrando en contacto. Vamos a poner aquí el corte. Bueno, aquí ya se, ya resolvió más tiempo, ¿no? Voy a ponerle pausa acá. Y vamos a ver este de aquí. Claro, la botella, invertirme un poquito más de tiempo al, más detalle. Aquí, pero es prácticamente lo, lo mismo. Vamos a moverlo un tantito aquí. Bien, este, pues, este es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes. Este tipo de simulación, como les comenté, la ventaja de esta simulación, no tuvimos que comprar un software adicional. Todo esto se resuelve al 100% dentro del solver explícito, es 100% Abacus. Y hacer este tipo de simulaciones multifísicas, interacción fluida, estructura, a veces es muy complejo. Pero como pueden ver aquí dentro del Abacus Explicit, esto es bastante sencillo. Bueno, simplemente hay que seguir estos mismos pasos que acabamos de mostrar y con eso es suficiente para poder hacer este tipo de simulaciones. Bien, vamos a ver, sí, ya está un poquito más avanzada esta de acá. Bueno, pues sí, ahí va. Ok. Mi computadora no es así la gran cosa. Tiene, tiene cuatro procesadores, tiene 32 GB de memoria RAM. Es una laptop. Los procesadores de laptop no son tan eficientes como los procesadores de las computadoras de escritorio. Solo tiene 2.9 GHz. No es así muy, muy bueno que digamos esta computadora. Pero bueno, ahí está. Ya está calculando los esfuerzos. Ya encontró el contacto con la pieza. Claro, para esa inclinación que pusimos y la separación que había entre ellos. Ya está, generamos. Bueno, pues, si hay alguna pregunta, por favor, con confianza pueden desarrollar las preguntas. Para las personas que nos están viendo en Facebook, también, pues, ahí en el área de comentarios pueden hacer, desarrollar sus preguntas para esto. Gracias. 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 Bueno, parece que no. Parece que no hay preguntas. Entonces, voy a dejar que resuelva un poquito más esta simulación. En el caso de la que ya había resuelto con todo el modelo. Podemos ver cómo la colapsación, cómo se deforma la botella, cómo colapsaría la botella. De hecho, por ejemplo, hay unas simulaciones que, por ejemplo, en este tipo de productos... ...evaluar la colapsación con la botella llena de agua, parcialmente llena de agua con aire. La forma en que la forma en que colapsa es diferente. Bueno, aquí en el Facebook pregunta David Trías. En caso de tener muchas piezas alrededor de mí, ¿quién tan bueno es el contacto general? Pues, es bastante bueno. De hecho, está pensado ahorita, por ejemplo, cada partícula que tenemos aquí. Cada una de estas partículas están consideradas como una pieza. Cada partícula puede entrar en contacto entre ellas. Entonces, no hay problema cuántas partículas se tengan. Vamos a ver aquí en este modelito que nos manda el reporte de la malla. Fíjate, tenemos 27,458 nodos y tenemos 41,113 elementos. Voy a apagar los elementos Shell para que nos diga nada más cuántas partículas hay. Vamos a ver aquí, vamos a remover elementos, 2D. Ahí están solo las partículas. Entonces, vamos a ver la malla. A ver que nos diga aquí, ya nos malla. Me dice toda la malla. Bueno, son un buen de elementos, de partículas que están ahí. Déjame mostrarte otro análisis donde se usa contacto general. Y este, pues esa es la ventaja del contacto general. Porque si usamos pares de contacto y si son mil piezas, nos vamos a tardar muchísimo tiempo en preparar el modelo. Y eso no, lo que necesitamos son resultados lo más pronto posible. Entonces, este, contacto general trabaja muy bien donde hay muchísimas piezas. La forma en que trabaja es que calcula las superficies libres de todas las partes. Durante la solución está calculando la distancia de esas superficies libres de todas las partes y entre ellas mismas, porque puede haber autocontacto. Y este, ya que genera, ya que detecta que las, la distancia se eliminó, que el gap es cero, el claro se elimina. Entonces, genera el contacto e introduce las piezas, bueno, empiezan a ejercer fuerzas las piezas entre ellas mismas. Entonces, es una técnica bastante buena, es contacto general automático y es recomendable. Principalmente para cuando tenemos muchas piezas. Cuando tenemos pocas piezas, se recomienda entonces el par de contacto. O los pares de contacto. Bien, espero que con eso haya respondido tu pregunta. Si tienes más preguntas, David, pues adelante. O si alguien más tiene preguntas, las personas que estén en el Facebook, las personas que están en el, este, por Zoom, pues adelante. Si no, bueno, ya, este, sería prácticamente todo lo que, lo que, este, queremos mostrar. Ya avanzo aquí un poquito más. Fíjense, aunque son pocas partículas, este, lleva un tiempecito. En mi computadora, en mi computadora, en mi laptop, esta simulación de la botella completa con más fluido, tardó cuatro horas. Entonces, aquí más o menos será una, no sé, una hora, a lo mejor ya tenemos el resultado completo. Bueno, aquí David pregunta o hace otra pregunta. ¿Existe algún tipo de información donde se compare los pares de contacto, contacto, contacto general? Si verían los resultados o el tiempo de solución. No, no hay un, este, un estudio, pero sí lo puedes, este, se puede hacer un comparativo. Para estos comparativos se recomienda hacer modelos, este, sencillos. Entonces, definitivamente es, el tiempo de solución va a ser más tardado cuando usamos pares de contacto, cuando usamos contacto general, la solución es más tardada. Cuando usamos pares de contacto, nosotros definimos cuáles son las superficies, definimos cuáles son los contactos que se van a dar. Cuando usamos contacto general, no definimos superficies, ahorita en esta simulación yo no definí ninguna superficie, este, no definí ningún par de contacto. Lo que pasa es que va a ser más tardada la simulación porque, como lo comenté hace un momento, durante la solución, Abacus tiene que calcular las superficies libres. En el caso de las partículas, pues, la superficie de la partícula es lo que va a estar entrando en contacto. Pero, por ejemplo, la malla lagrangiana, si le damos fracturamiento, los criterios de fracturamiento, ya sea Damas Initiation, Damas Evolution, este, conforme se vaya fracturando el componente, digamos una bala que penetra a otro elemento, pues tiene que encontrar en la parte interna. Entonces, este, el Abacus, tanto estándar como explícit, el contacto general, puede considerar el contacto conforme se vayan generando las nuevas superficies, porque van a haber nuevas superficies conforme se vaya fracturando el sistema. Entonces, este, definitivamente va a llevar más tiempo la solución cuando usas contacto general. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. La simulación sigue avanzando. Como les comento, yo creo que, este, a ver ahorita cuánto, cuánto lleva. Ahorita llevamos, ah, ya va a la mitad. .025, con esa velocidad no creo que vayamos a ver cuándo se impacta todo. Pero bueno, este, lleva la mitad del tiempo que le pedí, le pedí .05 segundos, lleva .025. Y bueno, de mi parte sería todo. Me parece que ya no hay preguntas. Entonces, lo único que me resta es agradecer su tiempo. Espero que esta información sea útil para ustedes. Si están interesados en recibir este tipo de capacitación, como lo comentó Enrique, somos centro autorizado de capacitación y certificación. Si ustedes están interesados en certificarse en el uso de Abacus o certificarse en el uso de Catia, se pueden certificar con nosotros. Y me parece que por ahorita tenemos unas promociones por lo del COVID. Entonces, estamos a sus órdenes. .025, si necesitan información, pueden contactarnos a este teléfono. Lo voy a apuntar aquí. El teléfono es la clave LARA 55. Mi teléfono es 5781-4385. Si requieren información. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se encuentren bien y que toda su familia esté bien de salud. Hasta luego. .025, si necesitan información. .025, si necesitan información. .025, si necesitan información.